Palabras perdidas Un movimiento de incesante brisa se demora en mi pecho Brota verdes fulgores de mis sienes y adelgaza la punta de mis dedos Quebrado mar, rumor de sabia huyendo Mientras camino torpe por las calles Mientras en vano trato de apresarlo Las palabras se encienden y se apagan como luces neón Hacen señas desde el fondo, débilmente Mientras camino ahora, aunque sé que las pierdo Segura, inexorablemente Inútil es interrogar a la multitud Al cielo y a los árboles esta noche Ya no transmiten las antenas del misterio Aguas de soledad Otros hunden sus garfios en la costa segura Han ocultado el rostro en las espesas ventimentas de la noche Otros han diseñido de sus sienes las espuelas de hierro Y se dejan mecer en la tibia certeza Y alcanzan el confort de la bienaventuranza Pero tú Tienes entre los párpados una espina llameante El orden es un bello resplandor armonioso Como las navidades de la infancia Pero algo en ti reniega de esta mínima vida De escarabajos ciegos Acaso en algún tiempo Cuando te ciña un cóncavo silencio Un aceite dichoso te aquietará las aguas Se colmarán sus tuétanos sedientos Y entonces entrarás en el claro recinto Que ahora miras sola y uraña desde el páramo Es necesario que las cosas se hayan nutrido alguna vez de nuestra sangre Que nos haya mojado un acre viento junto a la fría arena de una playa Que nuestros pies desnudos conozcan este barro Y su lengua de seda lamiendo los tobillos Es necesario que salvajes cortezas nos arañen la piel Que sintamos el pulso de la noche en la montaña áspera Es necesario amar a la limaña en su tenaz, oscura vida Es necesario cavar bajo las lúcidas estructuras Y penetrar en la materia espesa Es necesario dar el salto elemental Soltar amarras con el viento Sentir la melodía de las yemas Es necesario desnudarse hasta el hueso El día es un relámpago de peces Una cantera inmensa y amarilla Toda la luz se me agolpó en los ojos Como un claro cuñado de amapolas Al borde de esta tarde dejo la humosa pena Como un ala de lluvia caída entre jacintos Gira rosa del ámbar Portadora del fuego Polen del cielo Ascua de los ángeles Ciega mis tristes ojos con tu espada De ti ha nacido el mundo Creadora del oro Que funde las campanas amarillas del trigo Elegía ¿Dónde crece este impuro velamen desatado Cuando el ocaso resplandece apenas? Esta antigua elegía que conmueve los aires Cuando la tarde sigue dulcemente el rumbo de los días ¿Acaso en algún tiempo conocimos la luz naciendo en sus raíces incesantes? ¿Acaso contemplamos desde la forma incólume Un puro ocaso nunca madurado? Pero un oscuro signo creció sobre remotas primaveras ardientes Y los frágiles ramos del tiempo nos agobian De la araña de nieblas Cercando nuestros ojos que recuerdan retazos de un incendio Tan solo la memoria iluminando oscura nuestras barcas de llanto Cantando aún desde los pulsos A veces nos acerca al círculo de fuego A su radiosa médula Desde este cuerpo dividido, roto Desde este impío polvo, maldecido Cruje bajo los lentos ocasos lujuriosos Nuestra madera agónica Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos